Compadritos, ¿conocen la historia de Es que Somos Muy Pobres? La escribió un paisano de aquí de Jalisco, hace muchos años, en el 53. Se llamaba Juan Rufo. Escribió de una familia que somos muy cercanos. ¿No la conocen? Yo se las voy a contar. Aquí va todo de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, el sábado que ya la habíamos enterrado. Ya se nos estaba bajando un poquito la tristeza. Empezó a caer tremendo aguacerón. Pero, miren, tremendo aguacerón. Eso le dio harto coraje a mi papá. Pues tenía toda la cosecha de la cebada y asoleanos en el solar. No nos dio tiempo ni de recoger un manojito. Ahí nomás nos atajamos mi familia y yo debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría caía sobre la cebadita. Hace tres noches que se empieza a crecer el río. Pero con tremendo ruido de sal, que me hizo saltar de mi cama de un brinco con todo y mi cobija. Yo dije, se está cayendo el techo de mi casa. Pero no, era el río. Ay, me quedé escuchando. Pues con el mismo ruido que me desperté, con el mismo ruido que me dormí. Luego ya en la mañana me fui a asomar. Me fui a asomar. Ya el río estaba subiendo por la calle real. Allí por donde vive la tambora, la señora esa. No, pobre tambora. Estaba corricor. Entraba y salía, entraba y salía de su casa. Estaba sacando sus gallinas, que pa' que no se las llevara el río. Luego ya le caminé, me fui para el recodo. Ya vi ahí que ya no estaba el tamarindo de la casa de mi tía Jacinta. ¿Quién sabe qué día se la llevó el río? Allí se dio cuenta la gente que nunca había subido tanto el río como aquella vez. Ya en la tarde me fui con mi hermana a la tacha. Nos fuimos a ver ahí el agua amontonada toda revuelta. Ya había subido por sobre el puente. Ahí estuvimos horas y horas viendo. Cuando vimos ya se estaba juntando la gente allá arriba en la barranca. Veíamos que hablaban, pero no oíamos. Le digo, piti, vamos a ver qué dicen. Ya fuimos. Estaban hablando de todos los prejuicios que hizo el río ese día. Allí nos enteramos que el río se había jalado la serpentina. La vaca que le regaló mi papá para el día de su santo a mi hermana. Yo le pregunté a un señor que dice que la vio. Que se la jaló el río. Que si no había visto el becerrito ese que luego la andaba siguiendo. Pero el hombre me dijo que no sabía si lo había visto. Que vio cuando la vaca pasó cerquita de él. Patas para arriba. Que luego quiso dar una voltereta. Y que luego ya ni patas ni vaca ni nada. Que el río jalaba ramas, troncos, árboles. Pero él apurado juntando leño. Que ya ni vio si el río jalaba troncos o animales. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si el becerrito siguió a la madre. Pues allá Dios que los ampare. Pues es que ahorita por eso tienen una preocupación en mi casa. Pues es que la tacha se quedó sin su vaca. Ya no tiene nada. Se va a ver pobre. Yo no sé esa tacha. ¿Qué va a pasar con ella? Mi papá le costó mucho trabajo conseguirle la serpentina. Se la trajo desde que era una vaquilla. Pues para cuando creciera la tacha tuviera un capitalito. No se fuera a hacer como sus hermanas de pirujas. No, no, no. Según dice mi papá que ellas se echaron a perder. Que porque éramos muy pobres en la casa. Yo no entiendo esas cosas. Yo nomás sé que desde chiquitas eran retomadas y rezongonas. Que apenas crecieron empezaron a conocer hombres de lo peor. Que les enseñaron cosas re feas. Y aprendieron bien rápido a deshidrar los chiflitos que les hacían en las noches. Luego allí van. Y hasta luego de día salían. Que vamos por agua al río. Que vamos por agua al río. ¿Para qué tanta agua? Te descuidabas tantito. Y las encontrabas en el curral encueradas. Revolcándose cada una con un hombre encima. Mi papá las echó a la calle. Primero las aguantó. Todo lo que pudo. Luego ya las echó. A las dos. Les hizo camino para la calle. Dicen que se fueron para Yotla. ¿Quién sabe? Pero andan de pirujas. Pues esa es la apuración de mi papá. Que ahora la tacha no tiene nada. Que ya con la vaca. Pues no iba a faltar quien se diera el ánimo de casarse con ella. Pues nada más por llevarse la vaca que estaba bien bonita. Pero ahora, sin nada. Le da pendiente que se vaya a hacer como sus hermanas. No sabemos qué vaya a pasar con la tacha. Mi mamá dice. Mira, tenemos la esperanza de que si el becerro no se murió. Pues por lo menos el becerro. Pero si sí. Mi hermana tacha está tantito así de cerquita. De hacerse piruja. Y pues mi mamá no quiere. Mamá no acaba de entender por qué Dios la castigó tanto de ese modo. Dándole unas hijas tan así. Busca y rebusca. ¿Dónde estuvo el mal? ¿Dónde estuvo el pecado? Pues si en su familia no hay gente mala. Nadie le hace irreverencias a nadie. Todos nos criaron con el temor de Dios. Mi papá le alega que eso ya es caso perdido. Que aquí la peligrosa es la que está aquí. La tacha. Que como tronco de ocote crece y crece. Y que ya le vienen hay unos senos que parecen ser muy parecidos a los de sus hermanas. Hay puntiagudos todos alborotadores. Y que no va a faltar quien se llene los ojos con eso. Yo sí la veo como que va a acabar mal. Está llore y llore. No entiende. Pues está triste. Pues al ver que se quedó sin su vaca. Se río, se la mató. Yo la contento y le digo que no llore. Pero es retobada. No entiende. Brinca y rezonga. Miren. A esos pechitos le brincan. Como que le parece que se empiezan a hinchar. Como que parece que empiezan a trabajar para su perdición. Miren. 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 Miren.